¡Suscríbete al canal! Pon aquí, pon aquí el Twitch, pon aquí ¿Pero cómo lo buscan? Eddie y John bajo Wolf Así, así lo encuentran Él streamea todo el día, así que hay diversión de calidad con él Vayan a verlo ¡Ay, me viene el camión! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Y aquí no hay helicópteros cercanos para irte a rescatar ¡Ah, ni modo! Eres como el pajaito que se cae el nido, tiene que regresar solo ¡Oye, güey! ¡Me acaban de disparar por la nuca! ¡Por ahí no, por ahí no! Voy a ir hacia ti, mamá Voy a ir hacia ti El ojo de la tormenta se esconde en 2 minutos y 5 segundos ¡Guau! El carro rebotó ¡Ah, la madre! No vi el que el carro era... ¡Fabric, Fabric, atrás de ti! ¡Güey! ¡Revivo al importante, güey! Bueno, sí Cuando acabes de bajar a los chescos a mamá ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Ya murieron! ¿Todos? ¿Ya murieron todos? ¡Ya! ¡Lo me pasé tú, animal! Solamente le dejaré esta linda vista antes de morir Yo estoy divirtiéndome manejando mi carrito De seguro, de seguro, estos güey se han de decir ¡Ah, mira! ¡Reincubado! ¡Un carro increíble! ¡Esa es su... ¡Pero, pito, galáctico! ¿Por qué me reincubaron? ¡Ay! ¡Va a llegar a donde estamos todos muertos! ¡Va a llegar a morir! ¡Está bien! ¡Muérete también! ¡Es como, ¿quién mató a mis amigos? ¡Llegan de una manera tan épica! ¡Es como, ya llegó el héroe que nadie necesita! ¡Ya llegué! ¿Dónde están? ¡A todo el tiempo! ¡Es como, ya llegué! ¡Voy a salvarlos a todos! ¡Es como, ¿dónde está el chamaquito con mi rueda? ¡Y le reventaron al güey! ¡Ya murió! ¡No hizo nada! ¡Me llegó a morir el güey! ¡Todo su telecito galáctico fue para nada! ¡No fue en la mano! Mario ni siquiera puso las manos. ¡Sas en toda su boca! ¡Llegó copetazo en su boca! ¡Al menos moriste rápido! ¡Así todo reventado! ¡Y como, ¿dónde están todos? ¡Voltea Mario y la revienta en su cara! Espera, ¿qué chingazo hace hasta allá, David? ¡Se salió antes! ¡Pues es que nadie ponía la marca! ¡Cómo de que no! ¡Ayude a mamá! ¡Ayude a mamá! ¡Aquí! ¡Mamá es un ángel del infierno! ¡El leotardo! ¡Hay un mono ahí! ¡Ah, eres tú! ¡Ya llegué a la oficina de estos cabrones! ¡Guérate! ¡No me chingas mi escudo! ¡Mi escudo, chumbo! ¡Me estás chingando todo! ¡Pixtense! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Se ríe! ¡Ay, joder, pincho! ¡Deja de robarte! ¡Vas agarrando bien! ¡Deja de agarrarte! ¡Piuda! Yo los dejaré encerrados para siempre No sé con qué control estás jugando, pero con B Se vas a bajar Ah, ¿qué pasó? Tú te quedas afuera No sabía que era una boca Ahí, malo Reflexiona sobre lo que hiciste Y reflexiona sobre lo que hiciste Ya salió mi helicóptero, amigo No lo destruyas porque estamos lejos de la zona Ya se rompió Métetelo por el culo y no preguntes Buena noticia, ya llegué Mala noticia, rompí el helicóptero Ahí agarra armas Casi muero Estamos bien cabrones Ganados Va a ser un logro ganar, ¿eh? Esto debería ser televisado ¿Te quedaron los Yakult? No, ya acabamos con los Yakult que había Yo tenía uno que parecía Yakult Pero no, pero no era Yakult Sabía raro, sabía cloro, dice Híjoles, no les recomiendo que me vayan siguiendo Porque acá hay raza, ¿eh? No, pues nadie te va siguiendo Creo que había alguien aquí, lo vi correr Ahí viene, viene, viene ahí Aguas, ahí vienen Ya le bajé el escudo, pero sigue vivo Vámonos, vámonos, vámonos La zona ¿Qué zona? Cuidado, 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 cuidado No, 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 no Ah, ya me bajó ese güey No, 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 no Ah, atrás de mí Ah, maldita, sí Ah, no, y aparte de la zona llegó Ah, y me disparan mientras intento escapar No, maté a una mamá Güey les valió Y a su hermano también Ah, ¿tú eres hermano de mamá? No, a ti Ah, sí Ah, son norteños Exacto Son dos norteños Es la profecía, Lalo lo predijo, dijo, de hecho ¿Lo van a matar? Ya lo mataron Ya lo mataron ¿Quién? ¿Quién? Harold 507 Harold 507, porque los demás Harols estaban muertos Ahora resulta que sí llegabas Pues es porque mi trencita me lleva a todos Mamá, mamá, ¿cómo me bajo de aquí? Traigo gente de él, este Agárrate la tirolesa y aviéntate ¿Qué? Que te aviente La tirolesa Y hay gente aquí, hay gente, eh Cuidado, hay gente Vamos a cubrirlos desde el fondo Siento que nos están disparando Claro que sí, y di ¡La persona corriendo! Márcala, márcala, márcala ¿Cómo lo marco? Dime el botón A la izquierda en el paro Pídele su teléfono y márcale Sí, márcale Pídele el Watts, pídele el Watts Maldito, maldito No, 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 úsalo Para ver dónde están tus amigos Úsalo Creo que no tiene Sí, ahí están disparándonos Pero ya no tengo balas Dispárale tú Yo lo estoy distrayendo Tampoco tengo ni un pito, güey Esa plática suena a Bob Esponja Tienes que apuntarme la pierna No puedo, Patricio Me acaban de apuntar todos los brazos No puedo creer que sigamos No sé cómo no lo sigamos Porque tengo un arma morada Vamos, tenemos que ir Hola, ya llegué Qué forma tan épica de entrar ¿Dónde están? ¿Para dónde es? Yo estoy siguiendo a Eduardo Gold Ah, bien Camino hacia el David Y ya está en el otro Vamos Ya se volvió a ir sin nosotros el desgraciado ¿Cómo le encanta hacer eso? Es que a mí yo sí le tengo miedo a la cabezona ¿A la mía o a la tuya? A ambas, dice Como un gusano Órale Se ve bien diabólico este del piche A rodillas de entre él Ya nos echó suene ¿Qué clase de secta estamos metidos? Donde tenemos que arrodillarnos y recibir su líquido del lobo ¿Qué clase de...? Juguito del lobo Juguito del lobo ¿No hay peces por aquí? ¿Alguien ve peces? Ay, sí, justo donde está el bote Hay muchos peces en el bar Si quieres te quito el bote, mami ¿Para qué el bote? Este ¿Para qué quieres ponerte a pescar? ¿No se te hace una práctica un poco aburrida en un juego de acción? No, porque de eso se trata Una vez que me haces flipar, madre Es encontrar la paz mientras se están disparando Y te disparan con tanques asesinos Y tú tienes un momento de relajación De relajación Asándote unas pequeñas truchillas a la gorilla del lago Titicaca Los peces son la recuperación más rápida Mientras consigue madera de los arbustos más proféricos que haya ¿Por qué estoy siguiendo, David? Porque soy chido Ok, vamos bien Me siento afortunado Siento que en esta partida la vamos a ganar Exacto Siento que estamos más aquí que allá Sí, exacto Es el mejor día de mi vida, sí No, tengo miedo Aquí es donde morimos, David Hace rato Sí, sí, es aquí ¿Aquí morimos hace rato? ¿No recuerdas, David? Nos llegamos aquí y nos hicimos el amor antes de hacer asesinos Sí, estuvo romántico, ¿no? Sí, se muerde como... Ah, está rehaciendo el techo No entiendo, mamá Destruye y consigue de nuevo ¿Aquí no le gusta ese diseño? Ajá Lo suyo es más como metálico grunge Y él nos dejó abajo Nos encerró y dice Aquí nadie los tocará, dice Aquí nadie los tocará, mis criaturitas Eh... Me siento aceptado Un pisito por aquí, otro por acá Uno por aquí Otro aquí Quiero una sala aquí Quiero una sala comedora aquí Oye, qué bonita casa Quiero una casa comedora acá arriba Ah, ya empezaron a llegar los castrosos Güey, me tiraron Ven, ven a la sala Otro aquí Otro aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué tiraron? Y tú No, 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 pero aquí ¿Qué tiraron? ¿Qué tiraron? ¿Qué tiraron? ¿Qué tiraron? Ah, ya se metió a la base Ah, se metieron a la base Ah, me agarraron Están mirando a Mario Ya saben dónde están ¿Saben dónde estamos? Sí ¿Ustedes arandearon? Sí Y luego me mataron No, no, no No, puede ser Ya se oye la retroquitiva Ah, me mataron Yo tenía un pez Oh, Dios Oh, Dios Y Lalo, tú puedes Esa vez sea Digo, es David Y Lalo contra el mundo Ahí, ahí está David Dale por la espalda Como en lazo Tan, 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 tan Tan, tan, tan Agarra la cura Mantén la cura Agarra The Cure Agarra mi pescado Agarra mi pescado Oh, Dios No Este güey Oh, no Vamos David Algo Algo que importe Algo que Algo que signifique esto Güey, hay construcciones En todas sus partes Ahí está No 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 Nos quedamos en cuarto lugar Ya vamos a llegar Era el último equipo Contra el último equipo Mario estaba así viendo El amanecer Mario fue como Qué bonita Construcción hicieron Está bonita Fue la mona que me mató hace rato Pero no es Lalo Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Tal vez ganemos Bye Chau